En mayo de 1915, el RMS Lusitania se convirtió en el protagonista de una tragedia que conmocionó al mundo. Este majestuoso transatlántico, conocido por su velocidad y elegancia, se convirtió en víctima de la brutalidad de la guerra. En aquellos tiempos, la Primera Guerra Mundial azotaba Europa y los submarinos alemanes eran una amenaza constante para los barcos aliados. El Lusitania, orgullo de la compañía Cunard Line, partió de Nueva York con destino a Liverpool, cargado de pasajeros y mercancías. Sin embargo, su viaje se vio truncado en las aguas del Atlántico. El fatídico 7 de mayo, el U-20, un submarino alemán, avistó el Lusitania y decidió atacarlo. A pesar de ser un barco de pasajeros, el transatlántico no se encontraba protegido por buques de guerra, lo que lo hacía vulnerable ante cualquier ataque. El submarino lanzó un torpedo que impactó en el costado de Lusitania, desencadenando una serie de explosiones y un incendio que rápidamente se propagó. El pánico se apoderó de los pasajeros y tripulantes a bordo. El barco comenzó a hundirse rápidamente, dejando poco tiempo para la evacuación. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por mantener el orden, la desesperación se apoderó de todos. Botes salvavidas fueron lanzados al agua, pero muchos de ellos se volcaron o quedaron atrapados en la estructura del barco. El hundimiento de Lusitania fue una verdadera catástrofe humanitaria. De los más de 1.900 pasajeros y tripulantes a bordo, más de 1.100 perdieron la vida, incluyendo a más de 100 estadounidenses. La noticia del ataque se propagó rápidamente por todo el mundo, generando indignación y repudio hacia Alemania. Este trágico suceso tuvo un impacto significativo en la opinión pública y en el desarrollo de la guerra. La muerte de civiles inocentes en un barco de pasajeros despertó la ira de muchos países, y Estados Unidos, que hasta entonces había permanecido neutral, se vio presionado para entrar en el conflicto. El hundimiento del RMS Lusitania, además de ser una tragedia humana, marcó un punto de inflexión en la historia. Puso en evidencia la crueldad de la guerra y la vulnerabilidad de los civiles en medio del conflicto. Hoy en día, el Lusitania sigue siendo recordado como un símbolo de la tragedia y como un recordatorio de los horrores de la guerra.